Bueno, ya lo comentábamos hace un momento, en un informe de más de 954 fojas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos evidenció lo ocurrido el 22 de mayo de 2015 en un supuesto enfrentamiento armado que dejó 42 civiles y un policía muerto en un rancho de Tanuato, en Michoacán. Para hablar sobre este informe presentado ayer y que de inmediato, pues, valga el término, aceptó y no la Comisión Nacional de Seguridad. Tengo en la línea telefónica a Ismael Slava, el primer visitador general de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Muy buenas noches, gracias por atender nuestra llamada, Ismael. Al contrario, Francisco, muchísimas gracias, muy buenas noches, saludo con respeto a su auditorio. Muchísimas gracias. Bueno, de entrada, ya lo mencionaba hace un momento, un informe presentado puntualmente ayer y apenas terminó, de inmediato salió Renato Sales del Comisión Nacional de Seguridad a decir que aceptaban las recomendaciones, pero que no estaban de acuerdo, que no había ocurrido ninguna ejecución y menos extrajudicial. Sí, en efecto, tuve conocimiento a través de los medios de comunicación de esa situación, pero debo de señalar a usted que hasta el día de hoy no ha sido oficialmente informada la Comisión Nacional respecto a la respuesta que da la Comisión Nacional de Seguridad. Estaríamos a la espera de esta comunicación para efectos de poder analizar las consideraciones que en su caso contenga dicha respuesta de la Comisión Nacional de Seguridad para hacer las consideraciones correspondientes. Sí. Pero creo que vale la pena precisarlo y es algo que he tratado de ser enfático, pero lo digo con mucho comedimiento. La investigación que realizó la Comisión Nacional está basada en un conjunto de elementos técnicos y científicos, basado en actuaciones ministeriales y en las propias actuaciones que practicó la Comisión Nacional. Más de 80 dictámenes periciales de la Procuraduría del Estado y 109 intervenciones periciales de la Comisión Nacional, entre otras mecánica de lesiones, materia de criminalística de campo, determinación de posición víctima-victimario, testimonios de vecinos de las comunidades aledañas, varias entrevistas que se hicieron con las tres personas detenidas que fueron puestas a disposición de la autoridad ministerial y actualmente están sujetas al proceso. Por mencionar solamente algunas de las evidencias que se contienen en un expediente de poco más de 11 mil fojas. De tal suerte que este análisis nos llevó a las conclusiones que el día de ayer precisamente anunció la Comisión Nacional. Y bueno, justamente hablando de este informe presentado, ya de por sí el hecho mismo ocurrido ya hace prácticamente más de un año, el 22 de mayo del 2015, sacude a la sociedad mexicana y este informe lo sacude aún más. Estamos hablando de 22 ejecuciones arbitrarias, irregularidades en necropsias, sembrar armas, uso excesivo de la fuerza, vamos, una matanza, un cochinero. Las consideraciones que la Comisión Nacional formuló están contempladas en el documento recomendatorio y en efecto se desprendió de las investigaciones que 22 personas fueron ejecutadas arbitrariamente, además de cuatro personas privadas servidas por un sucesivo de la fuerza. Hay dos personas de las tres que fueron detenidas que fueron objeto de tortura de acuerdo con los protocolos practicados por peritos especialistas de la Comisión Nacional, algo que se conoce como Protocolo de Estambul, y una persona también, la tercera, fue objeto de trato cruel, inhumano y degradante. Esto además de las inconsistencias que presentó los informes proporcionados por la Policía Federal respecto de las circunstancias en las que se desarrolló el operativo. Un aspecto importante que usted ha mencionado se refiere a la manipulación del lugar de los hechos. Debido a esta manipulación, en una, digamos, doble modalidad, por una parte manipulación de cadáveres y por otra manipulación de elementos balísticos que se asociaron con las víctimas, entre ellas desde luego las armas, es lo que no permitió a la Comisión Nacional contar con elementos técnicos para determinar, en el caso de 15 personas que fueron privadas de la vida, las circunstancias en que aconteció dichos hechos. Eso es lo que ha concluido, en términos generales, la Comisión Nacional. En efecto, hay irregularidades, desde luego que sí. Hay un enfrentamiento, y eso también es importante señalarlo, la Comisión Nacional, en el documento recomendatorio, no desconoce, desde luego, que hubo un enfrentamiento con civiles armados, pero también está señalando las consideraciones de orden técnico y científico que llevaron a señalarlas que hubo un uso excesivo de la fuerza. Con todo esto, Ismael Eslava, la autoridad habla de que fue en defensa propia y además habla de que en nuestras leyes no existen el término de ejecuciones judiciales y mucho menos extrajudiciales. Mire, déjeme comentarle sobre este último punto, que me parece también importante señalarlo. La ejecución arbitraria no es un término propiamente del ámbito penal. Evidentemente no es un tipo penal. El tipo penal es homicidio. Pero la Comisión Nacional no investiga delitos. Eso le corresponderá determinarlo a la Procuraduría General de la República. La Comisión investiga violaciones a derechos humanos. Y en el lenguaje de derechos humanos está reconocido en los estándares internacionales la figura de la ejecución arbitraria. De hecho, existen precedentes en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hay un relator de ejecuciones extrajudiciales arbitrarias o sumarias. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo cuarto, en el primer punto, habla de que nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Es decir, ha sido ya de explorado, ha sido ya con muchos estudios acreditado, la existencia de esta figura dentro del lenguaje que se maneja en materia de derechos humanos para señalar cuándo existe una intencionalidad en la privación de la vida de manera arbitraria de una persona. Así es. Vamos, hasta este momento no se han presentado resultados en torno a una investigación oficial. No hay detenidos. ¿Qué sigue? ¿Qué esperar? ¿No podemos quedarnos con sólo el informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? No solamente la sociedad no puede quedarse con eso, sino tampoco la Comisión Nacional. La Comisión Nacional, en los puntos concretos recomendados, señaló que presentará la denuncia penal correspondiente independientemente de que ya existe una averiguación en curso. También va a presentar una queja ante asuntos internos de la Comisión Nacional de Seguridad con la finalidad de que se haga el deslinde de responsabilidades y, en su caso, se determinen también las que correspondan. De tal suerte que la Comisión Nacional va a dar seguimiento puntual a cada uno de estos puntos concretos recomendados hasta que, en su caso, sean cumplidos puntualmente. ¿Cómo estamos en Derechos Humanos? Lo hemos señalado ya en algunas otras ocasiones, Francisco. En diversas regiones del país existe una situación compleja, difícil, en materia de Derechos Humanos. El pronunciamiento que realizó la Comisión Nacional, hay un mensaje muy claro. El respeto al Estado de Derecho, el respeto al marco de la ley, el respeto de los protocolos correspondientes y respecto de las personas que eventualmente se presume forman parte de un grupo delictivo, también la Comisión Nacional se ha pronunciado en el sentido de que sean juzgadas y sancionadas de conformidad con las leyes. De tal suerte que todos, sin excepción, tenemos que dar cumplimiento a la ley. Claro, Ismael, pues le agradezco mucho estos minutos para Meganoticias TVC y seguiremos pendientes de lo que seguirá luego de este informe presentado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Estoy a sus órdenes, Francisco. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Es Ismael Slava, el primer visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.